Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es No fuiste creado para vivir escondido. El texto de hoy que vemos una vez más que es Dios quien viene al encuentro del hombre y en este caso es Moisés quien experimenta la visitación divina del Padre Eterno de la Gloria. Dios llega en el momento preciso para liberar a Moisés de su miedo, de complejo. Y el Señor me trajo aquí en esta mañana para decirte que a lo mejor al varios de ustedes que le está pasando lo mismo que a Moisés, que necesitan ser libres de sus miedos, de su complejo, que lo han tenido aislado y escondido en el desierto por 40 años. Ya estaba casado con hijos, con una profesión de pastor de oveja, pero Dios no la había creado para vivir escondido. Su condición era temporal. Y quiero decirte, amada hija e hijo, que hay condiciones en nuestra vida que no van a ser para siempre. Yo no sé por la condición que está pasando. Lleva tres meses, cuatro meses, un año, dos años, tres años, no sé. Yo lo que sé, que esta palabra vino para el ahora, para decirte que llegó tu tiempo y tu temporada, que lo que estaba afligiéndote llegó el tiempo de su inspiración. Ahora comenzaría en su vida un nuevo tiempo en la vida de Moisés y en la vida de usted que me está escuchando. Los planes de Dios son grandes con cada uno, pues él no es pequeño, es un Dios grande. Y cuando vemos el libro de Éxodo y capítulo 3, encontramos algo tremendísimo. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, miren lo que dicen los primeros versos del llamamiento de Moisés. A lo mejor tú le estabas pidiendo al padre que te hablara. Y hay gente que quiere escuchar su voz audible. Está bien, Dios te puede hablar audible, pero Dios usa su ministro para hablarle a su pueblo a través de ello, a través de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, en el capítulo 3, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto. Escuche esto, a través del desierto. Y llegó hasta Oré, monte de Dios. ¿Dónde llegó? A Oré, monte de Dios. Número 1, tuvo que traspasar el desierto. Número 2, hasta el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Número 3, una grande visión. Porque a causa de la salsa no se quema. O sea, en poca palabra, Dios lo que hace, llamara a la atención. Moisés había visto fuego en el desierto, pero él nunca había visto una salsa que al día no se consumía. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás es tierra santa es. En poca palabra, yo soy un Dios santo. Ese caminar, ese andar de tu vida, quítatelo y yo te voy a dar una vida nueva. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El verdadero llamamiento de Dios es este. En esta porción de esta escritura podemos ver alguna cosa muy importante. Por ejemplo, la primera columna de este devocional, número uno es. Dios no es Dios de casualidades. Usted tiene que entender esto. Dios no es un Dios de casualidades. Moisés llegó hasta Oré, monte de Dios. Oré significa desierto desolado, soledad, montaña del terreno seco. Es aquí donde Moisés oye a Dios. Y esto nos recuerda la importancia del silencio, del retiro, de apartarse al secreto para oír la voz de Dios. Yo no sé si usted lo está haciendo. Pero nosotros como ministro tenemos que dar un ejemplo a la iglesia. De aquello aprendan, los jóvenes que se van convirtiendo en la fe. No importa la edad que usted tenga. Si usted es joven en la fe, tiene que saber con quién se congrega y quién lo está pastoreando para que lo enseñe bien. Y es aquí donde Moisés oye a Dios. Y esto nos recuerda la importancia de ese silencio, del retiro, de apartarse en secreto de oír a Dios. Número dos, se le aparece Dios mismo en una llama de fuego, en una salsa que no se consumía. Sin duda alguna, Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Pues era precisamente la salsa usada para alimentar el fuego. Pero a diferencia de lo normal, esta no se consumía. Coluna número tres. Y estoy terminando. Esto está buenísimo. Yo soy el que más me gozo estos devocionales. Quita el calzado de tus pies. Los zapatos hacen referencia al caminar de Moisés. Te lo dije más temprano. Sus pies sucios quedan expuestos. Los zapatos que lo habían llevado por otro camino, debe quitárselo en el ahora. Dios te está diciendo, hay cosa en tu vida que tienes que quitártela. Porque va a empezar a caminar un nuevo camino conmigo. Quitarse estos zapatos implica depojarse. Era también de un momento para arreglar cosas con Dios. Si usted me está escuchando, tiene que darse cuenta a través de esta escritura. ¿Qué tiene que arreglar con Dios? ¿Qué tiene que entregarle al Dios eterno? Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlo y sacarlo a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Y cuando leemos el éxodo, capítulo 3 y versos 7 y 8, y dijo Jehová, bien ha visto esta aflicción, que es lo que te acabo de leer ahora en la porción de esta bendita palabra infalible que está llena de gloria. Moisés y el pueblo de Israel habían perdido la esperanza de libertad, de cambio de vida con frecuencia en pensamiento del ser humano y difiere mucho el pensamiento divino. Y aquí vemos que mientras ellos pensaban en seguir como esclavos, Dios ya estaba dando inicio a su plan de liberación. No sé qué está pensando, no sé en realidad a quién está escuchando, no sé quiénes son tu consejero, no sé dónde quiere moverte. Yo lo que sé que mientras muchas veces estamos pensando en fracaso, que Dios está lejos y que Dios está más cerca. Muchas veces decimos, Dios no me escucha, yo ayuno, yo oro, pero yo no veo nada de los resultados de lo que yo estoy haciendo. Dios parece que está lejos de mí y que no quiere saber de mí. Mientras este pueblo estaban teniendo ideas y pensamientos, Dios lo tenía en su pensamiento. Eso yo te digo en este día, Dios te tiene en su pensamiento. Y por eso dice la palabra de Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los vuestros. Por amor no solo lo libraría de la esclavitud, sino que lo llevaría a una tierra buena y ancha, tierra donde fluye leche y miel, de la tierra conocida. Dios lo libraría a la tierra, Dios tiene el poder para cambiar y transformar todas las cosas. Prepárate porque ha llegado el día donde Dios te va a entregar lo que por muchos años ha estado esperando. Dios le recuerda a Moisés el llamado, le recuerda los planos celestiales diseñados para su vida. Ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, siga hablando en el éxodo. Algo así como que ha sido diseñado para ser libertador, no solo de personas, sino además de ciudades y pueblos. Eres equipado con autoridad y señales sobrenaturales para liberar a una nación y era necesario sacar a Moisés de su encierro de mente y de su corazón. Tú eres el próximo Moisés de tu casa, que Dios te va a usar, Dios te va a sacar de ese hoyo donde te encuentras. Dios quiere darnos la victoria sobre nuestros miedos para sacar a otro de su cautiverio. Mientras tú te has enfocado en tu problema, Dios dice, contigo lo voy a hacer. Es interesante que Moisés debe volver al lugar donde huyó e ir a enfrentar la figura que temía a Faraón. Moisés debía enfrentar su miedo con la ayuda de Dios. Vencer, pues no era posible sacar el del cautiverio a Israel si primero él no salía del suyo. Muchas veces queremos liberar a alguien si nosotros ser liberados. Moisés dirigía ovejas por el desierto, pero ahora debería dirigir todo un pueblo a la tierra prometida. Y ahora él saldría del anonimato y se convertiría en un gran instrumento para Dios y para bendición de toda una nación. Dios hará esto con usted. Dios te bendiga, Dios te guarde y comparte de este devocional con miles de personas. Dios te bendiga.